Le pedían 200 millones a Rocío Nale en Televisa porque tenían un paquete de información sobre la refinería y como no les dio los 200 millones, se le fueron con todo. Y hay constancia de lo que estoy diciendo, antes de la elección. Incluso llegaron a crear un ambiente de que se iba a perder Veracruz. Rocío Nale amasa en cinco años fortuna inmobiliaria. Estos fueron bien atendidos por los políticos corruptos de Veracruz. Y no tengo duda porque sí les platiqué que después del 2006 me distancié con Ili Ortiz Francisco. Él apoyó el fraude electoral y a partir de entonces todo en contra de nosotros no existíamos. Yo pienso que ya basta de ese periodismo mercenario. Decían que se iba a perder. Ganó Rocío con 27 puntos de ventaja.